Bueno, de nuevo, por aquí, ¿cómo es esta segunda vuelta en San Lorenzo? Bien, bien, con mucha ilusión, con grandes expectativas de poder estar en el grupo, de entrenar, de estar a la altura, de ponerme al 100% para poder competir por el puesto y poder dar lo mejor de mí en San Lorenzo. ¿Qué encontraste diferente a la vez pasada? ¿Está todo igual? ¿Hay cosas diferentes? ¿Cómo viste a San Lorenzo? No, está claro que hubo cambios, tanto en la dirigencia, en cuanto al club, en cuanto a nombres en el plantel, y bueno, esperemos que sean cambios que obviamente siempre se toman las decisiones para el bien. Uno cree que cuando decide, cree que los cambios sean para el bien de todos, por el bien de San Lorenzo, así que en esta segunda oportunidad de poder llegar espero aportar desde mi lugar para que a San Lorenzo lo vaya bien. Muchos jugadores de experiencia y también muchos chicos. ¿Cómo lo ves a los chicos que están teniendo minutos, que de a poco van asomando en la primera de San Lorenzo? Creo que es importante una formación de grupos en el cual se dé la... que estén los jóvenes y que estén los grandes con experiencia como para poder ayudarlos, obviamente desde la experiencia, así que es bueno, es bueno porque se puede aportar desde joven, pueden aportar y desde grandes también tratar de ayudarlos para tomar mejores decisiones y bueno, ir potenciándose entre jóvenes y grandes para dar lo mejor, para tener un plantel nutrido y para que todos estén a disposición para poder resolver cuando les toque la oportunidad. ¿Qué es la vuelta a San Lorenzo? Tenías otras ofertas también, pero elegiste volver acá. Sí, se analizó, fue una buena oportunidad que se me presenta, al conocer ya el club creo que también incide un poco en la decisión y bueno, como dije al momento, sé cómo es la situación del club, el plantel está con objetivos altos y bueno, en lo personal lo primero que quiero es poder aportar desde mi lugar para poder seguir por la misma senda. ¿Vos sos un jugador de tener expulsión y la tuviste, la última vez que estuviste acá te tocaron esas dos expulsiones? ¿Son cosas para aprender ahora con el tiempo? ¿Qué podés decir de eso? Yo creo que le pasa a todas personas, vos también debés cometer errores y también debés aprender de ellos, supongo. Así que yo no soy la excepción, es mi trabajo, trato de hacerlo lo mejor que puedo, me equivoco y obviamente corrijo y me quedo como experiencia. Gracias. ¿Te acuerdas mucho la gente de esos penales en Cancha Huracán, ese recuerdo? Sí, sí, fue un momento muy lindo, pero ya pasó, la verdad que fue una alegría para todos, por lo que significa el clásico, poder eliminarlos, pero bueno, es una alegría que ahora tenemos que mentalizarnos en el presente y poder tratar de seguir en los primeros puestos del torneo. ¿Cómo es competir con Torrico? ¿Competir el puesto con Torrico? ¿Un ídolo, no? Sí, lo tengo bien claro lo que es y lo que significa para Solarenzo, no solo ahora, sino en el primer semestre también cuando lo hice, lo hice, traté de hacer la mejor manera. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Abrazo grande.